Amor Mierda, mi esposa me esta llamando Voy para allá Si mi amor, que paso? Amor, estoy embarazada, vamos a ser padres En serio amor, esta embarazada Ay, que felicidad Esto yo se lo voy a contar a mi familia, ahora vengo Uy, estoy muy contento Pero Esto esta raro Ajá pupu, cuéntame Que es lo que tiene? Lorito, lo que pasa Es que mi mujer me dijo que esta embarazada De mi, verdad pupu Con razón, andas preocupado Y lo raro es que estoy sacando cuentas Y no me dan Bueno pupu, déjame explicarte con un ejemplo Habia una vez Un hombre en el bosque Con su paraguas, el vio un tigre Entonces apuntó su paraguas Hacia el tigre, y el disparo Y el tigre murio, no ve lorito Eso es imposible Entonces otra persona, pudo haber tirado Exactamente No 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 No